Cuando yo veo montañas, no es la victoria. Cuando yo veo montañas, no es la victoria. Al caminar por las sombras, tu amor me vuelve. Cuando yo veo montañas, no es la victoria. Cuando yo veo montañas, no es la victoria. Cuando yo veo montañas, no es la victoria. Al caminar por las sombras, tu amor me vuelve. Cuando yo veo montañas, no es la victoria. Cuando yo veo montañas, no es la victoria. Cuando yo veo montañas, no es la victoria. Si tú estás conmigo, ¿quién estaré en mi contra? Jesús, no hay nada imposible para ti. Cuando yo veo montañas, no es la victoria. Cuando yo veo cenizas, no es belleza. Cuando yo veo cenizas, no es belleza. ¡Gracias por ver el video! 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 Cristo yo te amo, Cristo yo te amo No hay nadie como tú, Jesús Y no sé donde estuviera Si yo fui donde tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Cristo yo te amo Él está ahí para ti Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé donde estuviera Si yo fui donde tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama 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 Vamos a cantarle Cántale, siga los ojos, pelea Y lo que desea El Señor Escucha 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 Sus oraciones Y sus perecciones Él te ama Mi máximo amor Mi historia y pasión Mi historia y pasión Mi gran calardón Mi fuego interior Mi entrega total Mi agua y mi mar Mi corona es Jesús Yo daré mi vida a Él Mi triunfante cantaré Mi máximo amor Mi máximo amor Mi máximo amor Mi máximo amor Mi historia y pasión Mi gran calardón Mi fuego interior Mi entrega total Mi agua y mi pan Mi corona es Jesús Yo daré mi vida a Él Mi triunfante cantaré Cantaré Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré Un grito de gloria Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré El Espíritu de gloria Cantaré, cantaré Cantaré un grito de gloria Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré 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 Miхistoria y pasión Mi gran calardón Mi nuevo interior Mi entrega total Mi agua y mi pan, mi corona es Jesús, yo daré mi vida, daré mi triunfante cantaré. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran calardón, fuego interior, me entrega a tocar mi agua y mi pan, mi corona es Jesús, yo daré mi vida, daré mi triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un grito de gloria, cantaré a toda mi historia. Mi máximo amor, gritaré, gritaré de mi victoria, gritaré mi paz y más gloria. Escrito mi rey, cantaré, cantaré un grito de gloria, cantaré a toda mi historia. Mi máximo amor, gritaré, gritaré de mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Escrito mi rey, cantaré, cantaré un grito de gloria, cantaré a toda mi historia. Mi máximo amor, gritaré, gritaré mi máxima gloria. Mi máximo amor, gritaré, gritaré, gritaré de mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Mi máximo amor, gritaré, gritaré, gritaré de mi victoria. Mi máximo amor, gritaré, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi rey, es Cristo mi rey, es Cristo mi rey, es Cristo mi rey. Amén. El Señor, él me ha dado la victoria a mi hermano. Amén, amén. Así no hacia delante del mar. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!